AUSPICIA EL SIGUIENTE BLOQUE Asociación Nazaret Una familia con voz Comenzamos el bloque, bueno, bienvenida María Eva Ferriño Todas Marías, María José está allá preparadita con la torta para invitarnos, agasajarnos y es un placer tenerte acá Ay, no, gracias Para mí es un agradecimiento que me hayas invitado Estás hermosa Con el look entre hippie e intelectual tiene Me encanta Bueno, María Eva es psicóloga es directora general de la Asociación Nazaret y bueno, es una persona que está vinculada a distintas áreas con la sociedad en general y con la evolución y los cambios que tiene la sociedad en la actualidad Y bueno, por eso queríamos hablar, ¿no? De esta nueva sociedad, de la inclusión necesaria de cómo ves un poco hoy la juventud cuáles son los pilares como para poder adaptarnos a los cambios que están teniendo nuestros jóvenes y la sociedad en sí que se va transformando Sí, bueno, como te comentaba fuera de cámara lo que vemos es un grupo de colegas que estamos trabajando mucho, mucho en mejorar la calidad de vida y por eso construimos red en lo que es derechos humanos educación para la paz que son pilares importantísimos que serían como el antídoto a la epidemia de consumos problemáticos y comportamientos adictivos que hoy tenemos Vauman habla de la sociedad líquida y como que todo lo que sea el consumismo el materialismo se nos va ¡Ay, gracias! ¡Ay, estamos! ¡Qué rica! La torta ¿Cómo voy a hacer para comer y hablar? No sé todavía Pero bueno Con un tecito de rosa mosqueta y frutos rojos ¿Y qué más tenía? De todo Es una cosa Y frambuesa Es riquísimo Espectacular Sí, así que disfrutala Para disfrutar y agradecer Bueno, y te decía esto, ¿no? De que toda esta vorágine de consumo nos lleva a vivir vacíos y a buscar consumir y a desear desear Eso es lo que dice Vauman y está buenísimo pensar en distintos antídotos para que nosotros, las personas el ser humano en general pueda lograr algunos antídotos o algunas formas de vida mejores Genuinas, ¿no? Genuinas Tal cual Y viviéndose un poco más con la riqueza que tenemos cada uno Tal cual Siempre digo y bueno, vos sos la profesional pero tenemos tantas cosas lindas todos distintos y diversas que no sé por qué desear lo que no se tiene O sea, y no potenciar lo que uno tiene ¿No? Tal, mira, es así y nosotros pensábamos en esto, ¿no? O sea, cómo a partir de de, bueno, de ser agentes de salud o personas que promueven salud en esto de que vivimos en procesos que nos enfermamos, que nos sanamos y todo lo demás y esto aplica a todas las ciencias también poder pensar en prevenir determinadas cuestiones acompañar o asistir y por último incluir también Claro, porque Esto que vos decías de lo diverso, Anabel o sea, de decir, bueno, a ver incluir desde el día uno a la persona diversa diversa y sujeta de derechos O sea, como sea como es como se identifica como siente como piensa con su sistema de creencias con un alto grado de respeto y en un proceso de dignificación que en muchos casos como dice Galeano los nadies se da que en algún momento de nuestra vida por algo nos sentimos no incluidos o nos sentimos ninguneados o nos sentimos nadie y hay un montón de movimientos que que nos podemos ir juntando y uniendo para trabajar porque ya hoy no se puede plantear yo soy psicóloga tengo varios posgrados participo como docente en en algunos institutos en algunas universidades y hoy no se puede plantear que yo sola o yo solo como científico o como también promotor de salud puedo resolverle el problema a la humanidad totalmente porque es tan diversa como la humanidad misma tal cual es tomar o sea tampoco sabemos que es lo normal ahí está el problema también porque es normal y anormal somos todos diferentes y creo que ahí está el primer problema tal cual y esto de la normalidad hay un maestro mío que siempre decía que la normalidad y la normalidad tiene que ver con mis disfunciones y mi malestar en lo que hago o en lo que siento o en lo que pienso o sea realmente en la articulación en ese triángulo de la experiencia es donde se da el malestar y ahí podríamos hablar no sé si de anormalidad pero sí de lo que yo siento hacia mí misma y lo que le hago sentir a los demás totalmente los más cercanos y los más lejanos dicen que a veces lo que te molesta del otro es lo que vos tenés que trabajar tal cual o ves al otro de acuerdo a la careta que te pones tal cual porque esto es así entonces entender hoy sin duda estamos en una sociedad y vos los verás como bueno profesional en psicología estás en una institución que trabaja con chicos con adicciones o sea vos ves que las edades son cada vez más tempranas más bajas o sea evidentemente hay una insatisfacción o una falta de contención o como se pueden revertir esas cosas como podemos empezar a trabajar en comunidad desde los que somos comunicadores desde los profesionales desde los padres las instituciones que hay que cambiar tantas cosas tal cual vamos a ir profundizando en otras juntadas porque son capítulos o sea cada uno es un capítulo o sea construir un equipo de trabajo donde analicemos las debilidades las fortalezas las resoluciones de conflictos es otro tema también pero lo importante es empezar a poder pensar y sentir juntos como dice también Galeano es uno de mis favoritos el tema de la capacidad de ser sentipensantes que es una revolución eso es revolucionario el otro día daba una clase y me decían como articulás el tema de la promoción de la paz con la revolución con la lucha sobre los derechos y entonces yo decía que un gran maestro es Galtun que es un noruego que es filósofo y matemático y sociólogo que habla de la paz positiva y habla de ítems a desarrollar y a potenciar para resolver conflictos a través de la resolución de los traumas que nos ha dejado una sociedad altamente violenta y a su vez la resolución de la reconciliación y la compasión como una fórmula para poder llegar a lograr una situación de paz y hacíamos el paralelo de las luchas armadas más si uno se imagina más desde la década del 70 o también toda esa violencia individualista que aparece desde la indiferencia desde desde la desde el armamentismo de niños en lugares como como Centroamérica donde está muy fuerte tampoco tenemos que ir muy lejos porque a 70 kilómetros también ese problema lo tenemos y por ahí si miramos un poquito más cerca también puede llegar a estar no tengo datos concretos pero se intuye o sea se intuye y se se escucha y eso es es con lo que digamos con lo que tenemos que convivir pero también tenemos que empezar a generar otros espacios de construcción y eso es lo que yo rescato por ahí de los movimientos feministas que la idea fundamentalmente o sea no los no los las posturas más radicales pero si esto de las mujeres que caminan por la paz el tema de la del poder pensar en construcciones más compasivas más colectivas más de de escucha la compasión y bueno y todo eso se puede expandir impresionantemente en esto de empezar a desarrollar la capacidad de acompañar y no de forzar una curación sino acompañar un proceso de sanación acompañar un proceso desde la identidad que tiene la persona acompañar el proceso desde lo que le dolió a esa persona y que tiene que sanar y ahí está la transformación y ahí está la transformación desde este espacio que a mí me encanta tenerte y podríamos estar hablando un montón de tiempo pero queremos dejar en cada charla esto por ahí que alguien entienda y con que uno empiece a cambiar su actitud con su vecino con su conocido en su casa y poder mirar un poquito más de lo que tenemos cerca poder entender poder acompañar poder escuchar creo que tenemos una labor importante ganada así que bueno Eva nos encanta tenerte y poder explayarnos en cada uno de los temas hoy vayamos por esto por el poder entender al otro y poder estar en eso en la compasión el entender el poder reflexionar de esto de las diferencias yo creo que hay que cambiar un montón de sistemas pero bueno empecemos por hacerlo en casa en lo que tengamos acceso a y entender o sea como último así mensaje entender que podemos vivir de manera sencilla entendiendo que somos seres muy complejos y nos relacionamos con un mundo que está de alta complejidad entonces pudiendo entender eso desde todas nuestras células de todo nuestro ser poder no vamos a simplificar cosas en nuestras relaciones y podemos digamos podemos construir vínculos de una manera mucho mucho más saludable exacto saludable esa es la idea gracias Eva no gracias a vos gracias y nos seguimos encontrando seguimos con más versión disfruta de la torta por favor no te vayas sin comerla no no seguro ya volvemos sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero ni en lloviznita cae la buena suerte ni hoy ni mañana ni nunca por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadies los dueños los dueños de nada los hijos de nadie los ningunos los ninguneados que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos que no profesan religiones sino supersticiones que no hacen arte sino artesanía que no tienen cultura sino a lo sumo folclor que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadies que cuestan menos que la bala que los mata o o o o o o o